Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y si no habéis visto mi vídeo anterior pues este es un poquito como la segunda parte os lo digo así porque como bien habéis visto en el título es la respuesta que Antonio David Flores le da a Olga Moreno en consecuencia con que con el cumpleaños de la hija que tienen en común Lola si no lo sabéis ayer fue el cumpleaños de Lola y en este vídeo anterior que os he hecho os explico un poquito lo que ha sucedido con Martita Marta Riesco que la ha vuelto a liar pues para no variar hace poco la lío con David Flores subiendo esa historia o esa foto no me acuerdo muy bien cuál de las dos era pero el caso es que subió esa foto a sus redes sociales con David Flores haciendo el signo de la victoria imagino que os acordáis y ahora qué es lo que ha hecho para mí mucho peor porque como bien os he dicho en ese vídeo estamos hablando de Lola que es menor fue su cumpleaños ayer y lógicamente pues todos han celebrado ese cumpleaños con ella Rocío Flores por su lado ha subido sus historias Antonio David Flores también ha subido sus historias aunque bastante llamativo porque las historias que ha subido son historias que había subido anteriormente su pareja Marta Riesco o sea con esto que quiero decir que para mí está totalmente de acuerdo en que Martita haya subido infinidad de historias y fotos del cumpleaños de Lola en un principio pues dirías bueno es algo normal porque es la hija de él y están celebrando el cumpleaños pero bueno es que se ha pasado tres pueblos yo no sé la cantidad de historias que ha llegado a subir pero pueden rondar sobre las 20 historias aproximadamente entonces Olga pues ha lanzado un comunicado sobre este cumpleaños o más bien sobre esta sobreexposición que se ha hecho en las últimas horas sobre su hija Lola puesto que creo que hay que reservar esa privacidad que todavía tiene sí que es verdad que le ponen pues o corazones o estrellas como ahora mismo estáis viendo en el perfil de Antonio David Flores como veis las dos primeras publicaciones son de Lola la segunda es un reel donde sale Antonio David con ella le pone esa estrellita en la cara para que no se vea aunque muchos sabemos la cara que tiene Lola y luego esta segunda publicación que es la que yo entiendo como una respuesta a ese comunicado que ha puesto Olga como diciendo me da igual lo que digas porque voy a seguir sacando a la niña en mis redes sociales yo creo que le debe gustar mucho esta nueva vida que tiene junto a Marta Riesco que lo publica absolutamente todo como bien os he dicho en el otro vídeo sólo le falta hacerse una foto mientras va a hacer popo porque es lo único que le queda y hace tan sólo como estáis viendo 51 minutos que ha subido esta publicación Antonio David Flores a su cuenta oficial de instagram en el que como estáis viendo pone disfrutando con mis hijos del mejor espectáculo del mundo what show imagino pues como todos los influencers a Antonio David pues cada vez es más influencer al igual que su nueva novia y todo lo está subiendo a sus redes sociales porque digo que es una respuesta al comunicado de Olga Moreno bien pues ese comunicado de Olga Moreno os lo voy a enseñar por si no lo habéis visto y es este como estáis viendo hace una hora eso que quiere decir que Olga ha subido primero este comunicado para decir que no está nada de acuerdo con lo que se está haciendo sobre su hija y después de esto Antonio David ha publicado esta foto con su hija así que es verdad que sale Rocío y sale David pero bueno como ahí nadie le dice nada porque ya sabemos cómo está ahí la situación con la otra madre no le va a decir nada de por qué subes fotos con nuestros hijos además que Rocío y David son mayores de edad y ellos mismos pueden decidir si salir o no salir en una fotografía pero claro el caso de Lola es totalmente diferente el comunicado que ha lanzado Olga es debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo para nada estoy de acuerdo ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en las últimas 24 horas yo completamente de acuerdo con este comunicado con lo que no estoy de acuerdo es con lo que Antonio David Flores ha hecho después de que Olga lanzara ese comunicado porque me parece que es una manera de empezar una guerra no lo sé yo lo veo así yo espero que no porque Olga se ha comportado muy muy bien tanto con él como con sus hijos de los que ha estado cuidando durante 20 años y me parecería muy feo que ahora le haga estas cosas a Olga después de todo lo que ha hecho ella por él no sé vosotros cómo lo veis me podéis dejar todo en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo